En vez de saber, anoche publicamos aquí una denuncia sobre la manera como se administran las propinas del personal de servicio en algunos de los restaurantes más distinguidos de Lima. La denuncia ha generado rabia de quienes acuden a estos restaurantes y dejan una propina cuando están contentos con el servicio de la persona que los atendió. Bueno, sabemos ahora que algunos restaurantes tienen una metodología muy particular para sacarle el mínimo común múltiplo y quitarle al mozo su propina. Hoy nos acompaña Fiamma Carlin. Ella ha sido durante poco más de un año cajera del restaurante Tratoría de Mambrino del Yoke Plaza. Buenas noches, Fiamma. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Cuéntanos primero qué te ha animado a venir al programa y cuáles has sentido tú que han sido las repercusiones de lo que informamos anoche. Bueno, me he animado porque, bueno, yo soy estudiante de antropología y desde mi punto de vista, desde mi formación, veo una problemática en un sector productivo de la sociedad peruana. Un sector laboral que lo he vivido durante cuatro o cinco años. Yo he alternado mis estudios universitarios con los trabajos que pueda realizar en el área de restaurantes y he podido percibir muchas cosas, muchas problemáticas. Y considero que el tema de las propinas solamente es el punto de inicio de una problemática mucho más grande. Ok, vamos a desarrollar la problemática más grande, pero empecemos por las propinas, porque yo tengo aquí algunos vouchers de restaurantes, del restaurante al que nos hemos referido. Y básicamente encuentro algo que me llama la atención. En todas las boletas hay un rubro que se llama cubie pan óleo. Y claramente es cubierto pan y aceite. Este cobro, entiendo, ya no forma parte o no debería formar parte de la boleta del cliente porque ya no se cobra cubierto. Esto es un concepto, digamos, antiguo. ¿Qué nos cobran a los comensales? ¿El pan con mantequilla o la chorreadita de aceite de oliva? Tengo entendido que en muchos restaurantes de cinco tenedores se cobra el pan, ¿no? No es algo desconocido. Pero el pan no es opcional, el pan es obligatorio. ¿No? Es parte del servicio que pueden mirar. Ok, es una manera de balancear. Cuando el trabajador llega a su primera entrevista, ¿se le informa de que esta es la manera en la que se van a administrar sus propinas? Tengo entendido que sí, es parte de la política del restaurante. En ese restaurante y en muchos otros más te indican que existe cierta política con respecto al manejo de las propinas. Voy a pedir que dejen de poner la imagen de Sandra Plebizani, por favor, porque de verdad la Corporación Mambrino ya no pertenece a Sandra Plebizani y llevamos dos días. Esto parece una campaña contra ella y no lo es en absoluto. Bien, los turnos también son un asunto muy delicado porque tú dices son profesionales que trabajan con un sueldo básico mínimo. O sea, con el sueldo que puede cobrar la persona que hace el trabajo más humilde dentro del mercado laboral. Sí, he visto muchos de los comentarios que indican que, bueno, son meseros, está bien que reciban ese sueldo mínimo. Sin embargo, yo he recogido un montón de testimonios a lo largo de mi experiencia y tengo entendido que muchas de las personas que trabajan en restaurantes son profesionales. Muchos de ellos son bachilleres en hotelería y turismo, en administración. También está el tema de los trabajadores de cocina, ¿no? No sé si tú sabrás, pero muchos de los institutos o escuelas de cocina cobran carísimo. Y yo creo, a mi parecer, que lo que ganan no compensa el tema de lo que pagan de los estudios y lo que ganan, ¿no? Tú has estado en contacto directo con cuál es el movimiento económico de un restaurante como uno de esta calidad. ¿Tú dirías que las ganancias son importantes, que, digamos, es un rubro exitoso? Bueno, sí es un rubro bastante exitoso, ¿no? He sido partícipe de muchas reuniones en las cuales nos informan al personal que el restaurante está siendo exitoso, que está llegando a las metas, que están llegando al tema de las ventas. Sin embargo, eso no se ve reflejado en un tema de pagos, ¿no? Muchos de mis compañeros me insisten y dirían que cómo es el tema de las utilidades. Muchas de ellas son prácticamente nulas, ¿no? El mes que toca pagar utilidades baja el recargo de consumo, que es un tema de un impuesto que le indiqué, ¿no? Que se puede investigar más, ¿no? En cómo es el tema de recargo de consumo y, bueno, situaciones laborales que se suceden en los restaurantes, ¿no? Como el tema de turnos, como el tema de, no sé, despidos arbitrarios muchas veces, ¿no? Bien, nosotros ayer mencionamos también otro restaurante en el cual ocurren este tipo de irregularidades, que es la trastienda. Una chica venezolana apareció en el informe de ayer dando su testimonio y al día de hoy fue, obviamente, despedida. No ha pasado lo mismo aún con el señor Percy Carrillo, que estuvo aquí anoche denunciando los abusos de que eran víctimas los meseros. Él continúa trabajando. Sin embargo, hoy se ha publicado una comunicación en la que se dice lo siguiente. Respecto a la opinión de uno de nuestros colaboradores en un programa de televisión, queremos reforzar nuestro concepto de servicio, dice el gerente de operaciones del restaurante. Como ustedes saben, la forma de distribución de propinas permite que todos ustedes y su familia reciban la parte justa, justa en mayúsculas, que les corresponde, como pueden comprobar todos los meses en el reporte de propinas que se publica en cada restaurante. Siéntanse libres de contestar con la verdad a cualquier pregunta que les puedan hacer nuestros clientes, de manera que ellos se sientan tranquilos y nos puedan visitar confiando en que todos ustedes reciben una parte, una parte de su agradecimiento. No todo como debería ser. Es, bueno, a confesión de parte relevo de prueba. Es un documento interno, por lo tanto no voy a mencionar quién lo firma, pero ahí está. Esta es la manera en que han informado a su personal de los acontecimientos del día de ayer. ¡Suscríbete al canal!